Los protagonistas de la cinta Barbie han cautivado al público en las salas de cine. Margot y Ryan se han ganado el corazón de los espectadores, y es por ello que en este video queremos hacerles un homenaje hablando un poco más sobre ellos. ¿Ryan fue un chico Disney? ¿Margot nunca tuvo una Barbie en su infancia? ¿Cómo fue su preparación para sus papeles? Sobre todo esto y más hablaremos a continuación. Esto es Shapping Top, y esto es todo lo que no sabías sobre Ryan Gosling y Margot Robbie. Margot Robbie nació el 2 de julio de 1990 en Queensland, Australia. Tiene dos hermanos llamados Lachlan y Cameron, así como una hermana llamada Anya. Poco después de su nacimiento, su padre abandonó su familia, y su madre crió sola a los cuatro, teniendo como único sustento la granja que tenían. En medio de esta difícil situación, Robbie comenzó a trabajar siendo muy joven, y a los 16 años ya tenía tres trabajos simultáneos, siendo barman, empleada doméstica y cajera en Subway. Pero la actriz confesó otra forma en la que conseguía dinero, siendo aún más pequeña. Estaba trabajando en un restaurante cuando empecé a 10 años trabajando en la cocina, pero mi hambre comenzó antes de eso. En realidad, mi manera de hacer dinero antes de trabajar en un restaurante, empecé a cobrar mis brazos de mis hermanos y luego vendrirlos en la calle. Desde temprana edad mostró un interés en el mundo del espectáculo y comenzó a estudiar danza en su juventud. Sin embargo, en la actuación encontró su verdadera pasión y decidió perseguir una carrera en este campo, siendo así que a los 17 se mudaría de su ciudad natal para probar suerte en esta industria. Pese a no tener un representante, la actriz pudo conseguir varias audiciones por su cuenta, comenzando así su viaje como actriz. Ryan Thomas Gosling, el cual es un hombre completo, nació el 12 de noviembre de 1980 en Ontario, Canadá. El actor tiene ascendencia canadiense, francesa, alemana, inglesa, escocesa e irlandesa. Gracias a esto, Ryan habla francés con fluidez, ya que creció en un hogar bilingüe y pasó un tiempo en Canadá. Sus padres se divorciaron cuando tenía 13 años y él y su hermana mayor, Mandy, fueron a vivir con su madre, una experiencia que lo ayudó mucho, ya que según sus palabras, lo hizo pensar como una chica, comentando, Me atraen las películas que tienen personajes femeninos fuertes, porque hay personajes fuertes femeninos en mi vida. Mientras asistía a la escuela, fue diagnosticado con trastorno de déficit de atención, por lo que su madre tuvo que dejar su trabajo y fue educado en su hogar durante un año. Ryan, desde una edad temprana, mostró mucho interés por el arte. Él y su hermana mayor cantaban juntos en bodas, hizo un tributo a Elvis Presley y estuvo involucrado en una compañía de danza local. A los 12 años, Gosling asistió a una audición abierta en Montreal para el proyecto Mickey Mouse Club de Disney Channel. El joven actor consiguió el trabajo, estando al lado de otros miembros del elenco como Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera. Precisamente se hizo muy amigo de Timberlake, y si bien ya han perdido contacto, aún se apoyan mutuamente. Otros shows como Le temes a la oscuridad y Escarofríos también contarían con un joven Ryan, siendo en 2017 que Gosling dejaría la escuela para dedicarse a la actuación. Tras comenzar en el mundo de la actuación con audiciones por su cuenta, Robbie consiguió su primer papel protagónico en I.C.U., una película de suspenso australiana de 2009. Luego de esto, tuvo breves apariciones en series como Review with Miles Barlow, City Homicide y The Elephant Princess, pero un gran impulso a su carrera le llegaría con la serie Neighbors. Aunque inicialmente se tenía pensado que solo aparecería en un episodio, cautivó tanto con su trabajo que fue ascendida al elenco principal. Siendo así, que el rol que debía hacer solo por un episodio se extendió por cuatro años, teniendo una permanencia de 311 episodios. Luego del éxito conseguido con este show, la australiana se mudaría a los Estados Unidos participando en proyectos como Pan Am, de 2011, y About Time, cinta de 2013. Pero en ese mismo año, Robbie recibiría una oportunidad que le cambiaría la vida, formar parte de El Lobo de Wall Street, una cinta dirigida por Martin Scorsese, recibiendo múltiples reconocimientos y consiguiendo que Hollywood se fijara en ella. Más cintas le seguirían como Focus junto a Will Smith y La leyenda de Tarzán, pero el mundo de las cintas basadas en cómics la alcanzaría, siendo Harley Quinn en Suicide Squad, un rol que terminó agradando a muchos, pese a estar en medio de una cinta no tan bien recibida por el público. Algo similar se repetiría en 2020, con la película en solitario del personaje, donde Robbie demostró que es un excelente Harley, pero dentro de un guión nada sobresaliente, algo que cambiaría un poco dentro de The Suicide Squad de 2021, donde la actriz brillaría nuevamente como este personaje. Y dentro de papeles dramáticos, Aitonia de 2017 la llevó a los Oscar, siendo nominada a Mejor Actriz de ese año. Otra cinta para remarcar sería Once Upon a Time in Hollywood de 2019, donde trabajó junto al director Quentin Tarantino, siendo su más reciente trabajo Barbie, donde interpreta a la muñeca emblemática de la cultura popular. Tras sus primeros trabajos en televisión, Gosling decidió probar suerte en el cine. En 2001, protagonizaría su primera película, The Believer. Su actuación llamó la atención de los críticos y audiencia por igual, y le valió el premio del gran jurado en el Festival de Cine de Sundance. Fue en 2004 cuando Gosling se convirtió en una estrella reconocida a nivel mundial, gracias a su papel en la romántica The Notebook. Su química en pantalla con Rachel McAdams cautivó al público, convirtiéndose en una de las parejas más icónicas del cine romántico contemporáneo. Siendo así que Gosling demostraría sus capacidades para interpretar una amplia gama de personajes, desde un profesor de instituto en Half Nelson, que le valió una nominación al Oscar, hasta un conductor de autos en Drive. Su versatilidad se dejaba ver en el escenario, siendo en 2016 que Gosling protagonizaría La La Land junto a Emma Stone, bajo la dirección de Damien Chazelle. La película fue aclamada por la crítica y el público, y el actor recibió su segunda nominación al Oscar como Mejor Actor. Y es que la labor de actuar, cantar y bailar de Ryan en esta cinta fue espectacular, y ahora repite esta misma labor en la cinta Barbie, donde también hace estas tres cosas. Pero de eso hablaremos más adelante. Gosling ha tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los directores más influyentes de la industria del cine moderno. Ha colaborado para proyectos de Nicholas Winding Refn en Drive, Derek Sianfrance en Blue Valentine, con Denis Villeneuve en Blade Runner 2049, con los hermanos Russo en The Greyman, y al lado de Greta Gerwig con Barbie. Margot Robbie no solo ha brillado como actriz en sus proyectos, sino que también ha incursionado de forma importante en la selección y producción cinematográfica. En 2014 fundó su propia compañía de producción llamada Lucky Champ Entertainment. En 2017 produciría I, Tonya. Además de actuar, produjo también la película Birds of Prey de 2020, y además fue productora de la comedia negra Promising Young Woman, la cual recibió elogios de la crítica y cinco nominaciones a los premios Oscar. Robby en múltiples ocasiones ha sido considerada dentro de las actrices más atractivas de Hollywood, y se le ha otorgado el estatus de sex symbol en más de una ocasión. La revista Squire la nombró la mujer viva más atractiva en 2014. En 2019 lideró la lista de las 100 celebridades más atractivas del mundo realizada por la revista Maxima Australia. Incluso la actriz rechazó una oferta para posar en la revista Playboy citando que no hará ningún desnudo a menos que sea con fines artísticos. Varios medios también la consideran un ícono de la moda por la diversidad de su estilo y su elegancia. Asimismo, ha sido destacada como una de las mejores actrices de la industria y una de las pocas que ha logrado un balance entre belleza y talento, siendo reconocida en numerosas listas de mejor vestidas. Ha colaborado con prestigiosas marcas de moda y ha sido imagen de reconocidas campañas publicitarias. Y no solo eso, para la película Barbie, durante la campaña promocional de las entrevistas, la actriz estuvo portando distintos trajes que hacían referencia a la clásica muñeca. A pesar de que Gosling es conocido por su impecable sentido de la moda y ha aparecido en numerosas listas de mejor vestidos y por ser rostro de varios años de Gucci, GQ, Vogue, entre otros, es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. El actor nunca ha aparecido en la portada de la edición anual de People's Sexiest Men Alive. Así lo ha develado la publicación de The Rap, donde se dice que, desde People lo han intentado varias veces, especialmente durante su gran año 2011, el actor y su equipo siempre decidieron rechazarlo porque él era más serio que todo eso. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Gosling debería ser considerado nuevamente? En el año 2020 se daba el anuncio de que Robbie sería la protagonista de la nueva película de Piratas del Caribe. Sin embargo, a partir de 2020 parece que este proyecto comienza a hacerse agua, ya que algunos comentan que Margot ya no formaría parte de esta producción. Todo esto debido a declaraciones donde menciona. Tuvimos una idea y la estuvimos desarrollando durante un tiempo. La historia era protagonizada por mujeres, no totalmente, pero era un reparto y dirección femenina, con una trama distinta que pensamos que habría sido realmente genial para los fans. Supongo que Disney ya no quiere hacerla. Dando paso a los rumores de que Johnny Depp podría regresar. Aún es muy incierta esta situación, por lo que solo nos queda esperar. Una joven Margot tomó clases de circo a los 8 años, en Australia, y obtuvo un certificado de trapecio. Sumado a esto, tuvo unas cuantas clases de ballet. Esto le sirvió como una base para poder no solo actuar, sino también realizar la gran mayoría de sus escenas de acción. Y es que ella misma realizó la mayoría de las acrobacias en Escuadrón Suicida de 2016. El director David Ayer declaró que su doble de acción pasó más tiempo sentada en los trailers que realizando acrobacias, ya que Robbie quería y podía hacerlas ella misma. Según se sabe, la actriz comenzó a entrenar seis meses antes de rodar la cinta de DC. Su rutina de entrenamiento incluía gimnasia, boxeo, entrenamiento con armas, entrenamiento de seda aérea y aprender a contener la respiración bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Por otro lado, aprendió a patinar durante tres meses para filmar Yo, Tonya. Pese a esto, sí se contó con el trabajo de una doble de patinaje experta, pues las rutinas eran demasiado precisas para Robbie, y por ello se hizo uso de un reemplazo de rostro digital dentro de la cinta. Pero la propia actriz comentó que de lejos, las escenas de acción más complicadas fueron las de la cinta The Suicide Squad de James Gunn, donde la gran mayoría de las escenas es Robbie en acción. Incluso toda la secuencia de ella colgada y flexionándose para desencadenarse es la actriz al 100%. Siguiendo con su lado musical, Ryan en más de una ocasión dijo que se inspira en la música cuando se prepara para un papel. A menudo crea listas de reproducción que lo ayudan a conectarse emocionalmente con los personajes que interpreta. Y es que en 2007, Gosling lanzó vía descarga por internet su sencillo titulado Put Me In The Car. También ese año, Ryan y su amigo Zach Shields formaron la banda de indie rock Dead Man's Bones, donde Gosling usa el alias de Baby Goose. En 2009, llegaron a lanzar un disco donde Gosling contribuyó con voces, guitarra, bajo y violonchelo. La banda tuvo un gran recibimiento por parte del público, donde llegaron a realizar una corta gira de algunos meses por Estados Unidos, donde la banda pedía que en vez de tener teloneros o bandas antes de que ellos tocaran, se hicieran shows de talento previos a sus salidas al escenario. Lamentablemente, la banda no ha seguido sus presentaciones hasta la actualidad, por lo que no se sabe si en algún momento vuelvan con alguna canción en el futuro. Y como dato extra, tocó todas sus escenas filmadas en el piano en La La Land, y aprendió a tocar el instrumento en unos meses previos al rodaje. Un dato muy interesante sobre la cinta Barbie es que Margot es productora de la película, y de hecho fue ella quien se contactó con Greta Gerwig para dirigir esta cinta. En mayo de 2023, el primer tráiler de la cinta se lanzó al público, y en los primeros segundos de video se puede ver una toma de cómo el personaje de Robbie se quita los zapatos y deja ver la típica postura de caminar en puntillas. Esta simple toma se volvió viral, donde muchos medios e incluso artistas se preguntaban cómo se consiguió esta escena. Pues bien, la propia Margot lo explica. Y de hecho, sí se habló sobre usar CG para la escena donde se ven los pies de Barbie, y la directora tuvo la reacción más genuina del mundo. Otro dato muy interesante es que la fotografía que se hizo viral donde la actriz caracterizada como Barbie sonríe mientras está en un convertible rosa fue una foto improvisada. El fotógrafo solo le tomó la instantánea de manera sorpresiva mientras estaban en los descansos de las grabaciones. Y como parte de la promoción de la película, parte del elenco visitó Toronto, Seúl, Los Ángeles, Londres, Berlín, Nueva York, Ciudad de México y Sydney, tierra natal de la actriz. Y precisamente dentro de la gira promocional de la película, Robbie estuvo de cumpleaños, recibiendo una celebración en medio de un mar de gente vestida de rosa. Uno de sus roles más comentados ha sido el de ser Ken dentro de la cinta Barbie. Pues bien, se sabe que el rol de Ken ya había sido pensado para Ryan desde un inicio, ya que de hecho Greta se refería a los personajes como Barbie Margot y Ken Ryan. Asimismo, en todas las entrevistas que ha tenido el actor, este ha mencionado que para su papel tuvo que concentrar todo su Ken interior y finalmente focalizar su Kennergy, o energía de Ken, la cual el actor ha tratado de explicar su significado. Asimismo, dentro de esta misma entrevista, el actor comparó a Margot Robbie con Danny Ocean, el personaje de ficción de George Clooney. Ya que la actriz ha estado detrás de esta cinta armando y planeando todo, y es que hay que recordar que ella es productora del filme. Y es precisamente que Gosling remarcó que esta ha sido la mejor experiencia que ha tenido como actor, resaltando el gran ambiente que creó Margot. Incluso en una entrevista para la revista GQ nos enseña cuáles son los elementos esenciales que utiliza para ser un Ken perfecto, como una bandana para la frente, unos lentes, un reloj, un libro, una tabla de surf, unos patines, unas truzas Calvin Ken, un abrigo Famux Mink y, por supuesto, un canguro donde transporta todos sus accesorios. En el año 2014, la popular actriz inició una relación con el director británico Tom Ackerley. Todo esto tras conocerse durante las grabaciones de la película Suite Francesa. Tras dos años de relación, la pareja decidió en 2016 dar el siguiente paso, casándose en diciembre de ese mismo año durante una ceremonia privada realizada en Byron Bay, Australia. Su madre, Sari, la entregó en el altar mientras que su hermana, Anya, sirvió como su dama de honor. La pareja, tiempo atrás, decidió comenzar a vivir en Londres, Reino Unido, pero se mudaron a la ciudad de Los Ángeles tras su matrimonio. Y como dato extra, años antes de su boda, juntos fundaron la compañía productora Lucky Champ Entertainment. A pesar de su fama, Ryan Gosling ha mantenido una vida personal discreta. Por ejemplo, en temas de sus relaciones románticas, entre 2002 y 2003, el actor salió con su coprotagonista de Murdered by Numbers, Sandra Bullock. Luego pasaría de la ficción a la realidad su relación romántica con la actriz Rachel McAdams, ya que ambos protagonizaron la cinta The Notebook. Lamentablemente, la relación se terminaría en 2008, pero al parecer todo fue perfecto mientras duró, ya que el actor comentó, Nuestra relación fue mucho más romántica que The Notebook. Siendo así que el actor está en una relación con la actriz Eva Méndez desde 2011 y tienen dos hijas juntos, donde el artista confesó que tanto Eva como sus hijas, lo ayudaron con su interpretación de Ken. Ella, básicamente, ha convertido mi coach de actriz, así que todo esto fue inspirado por ella y mis hijos, y ellos estaban realmente conmigo todo el tiempo en esto. Todos nos movimos a Londres juntos, y, sabes, había ciertas escenas que necesitaba su ayuda específicamente, así que mis hijos vinieron a estar así mismo, el actor ha confesado que cuando sus hijas se enteraron que él sería Ken, estaban confundidas, ya que a ellas nunca les interesó jugar con Ken, y el actor les dijo que ese era el punto de su personaje. Margot es toda una chica deportista, ya que se ha caracterizado por ser una artista a la que le gusta andar en motocicleta, el bricolaje y el surf. Así es, Robbie surfea, incluso antes de convertirse en actriz, trabajó en una tienda de surf en Gold Coast en Queensland, Australia. Mientras que, por otro lado, Robbie se unió a una liga de hockey amateur cuando se mudó a los Estados Unidos. Siempre quiso jugar hockey sobre hielo porque amaba a The Mighty Dogs, pero jugaba hockey sobre césped debido a la falta de hielo en Australia. El actor de joven se comprometió mucho en el campo artístico, no solo con la actuación, siendo así que fue parte de varios grupos de baile siendo muy joven, y es por ello que existen diversos videos de Ryan en sus primeros años artísticos bailando de una forma impresionante. Asimismo, debido a su trabajo en el club de Mickey Mouse, Ryan llegó a cantar en el escenario, al mismo estilo de una boy band. Afortunadamente, el actor no dejaría de lado el canto ni el baile, ya que esto le serviría como base para su labor más complicada, el filme La La Land. Godwin ha comentado que este fue un gran reto, donde tuvo que prepararse en el campo de baile, canto y tocar el piano. Y finalmente, en la cinta Barbie, el actor vuelve a ofrecernos un trabajo espectacular cantando solo Ken, una interpretación que ha logrado conquistar a muchos de los espectadores, voceándola para ser considerada en los premios Oscar. Si eres de los que se ha quedado enamorado de su cabellera rubia, pues déjame decirte que has vivido engañado, ya que esta actriz no es rubia. ¿Qué? ¿Qué? Siendo que la actriz posee cabello oscuro natural, pero debido a que la asociaban con el cabello rubio, ha decidido tenerlo así hasta ahora. Es un gran amante de los dulces, siendo uno de sus postres favoritos el arroz con leche. Robbie comenzó a incursionar en el mundo del tatuaje mientras filmaba Escuadrón Suicida en 2016. Además de dar a otros miembros del elenco un tatuaje, ha hecho más de 20 tatuajes, incluido uno a sí misma. Durante el rodaje de la cinta, tatuó a otros miembros del reparto, miembros del equipo, y al propio director David Iyer. Y ya que hablamos de tatuajes, tiene tres tatuajes, un ancla en el tobillo, una cara de sonrisa debajo del pie y la palabra squat en el pie. Tiene un tatuaje que se hizo el mismo. Ha dicho que había pensado en hacer una garra de un monstruo, pero terminó pareciendo un cactus. Margot es alérgica a las claras de huevo de gallina, y para sus escenas en Aves de Presa donde Harley debe comer un sándwich, que precisamente posee huevo, la producción tuvo que cocinar la comida usando huevos de pata para evitar una reacción alérgica. Además de su carrera en el cine, Gosrin también ha utilizado su fama para apoyar diversas causas benéficas y promover el activismo social. Ha trabajado con organizaciones como PETA e Invisible Children, y ha utilizado su voz para crear conciencia sobre temas como el medio ambiente y los derechos humanos. Incluso rescató a su perro George, quien ha sido un gran compañero para el actor. Es copropietario de Takini, un restaurante marroquí en Beverly Hills, California. Compró el restaurante por impulso. Ha dicho que gastó todo su dinero en él, pasando un año haciendo el trabajo de renovación él mismo, y ahora supervisa los menús del restaurante. Es cierto que el actor en la actualidad no cuenta con redes sociales. Tuvo una cuenta activa en Twitter hasta 2018, pero sí pasa el tiempo mirando memes de gatos. Es una gran fanática de la saga de Harry Potter, habiendo leído cada uno de los libros siendo joven. E incluso se hizo popular una fotografía de Margot de joven con el look de Harry Potter. Fue considerado para interpretar a Batman en Batman v Superman, el amanecer de la justicia, antes de que Affleck fuera elegido. ¿Te lo imaginas como el caballero de la noche? Con el lanzamiento de la cinta Barbie, al momento de buscar el nombre del actor en Google, la ventana de búsqueda lanzaba una animación especial, así como el cambio de color rosa de todos los textos. La actriz refiere a sus fanáticos como Roberts, que si bien proviene de su apellido Robbie, Roberts en inglés significa ladrones. Y antes que te vayas, ¿qué te parecieron sus actuaciones en Barbie? ¿Te gustaría que habláramos sobre el resto del erenco? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!